De un hablar muy pausado, cuando se mueve por aquí en el estudio se ve siempre con un caminar muy lento. De esa misma manera, con esa misma lentitud y esa suavidad, canta unas canciones que llegan al fondo del alma. Yo particularmente admiro mucho a este nuevo exponente de la nueva canción, José Antonio Rodríguez. ¡Gracias! 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 Desfiguradas formas de no sé qué ideas, lágrimas confundidas, turbadas o la derrota. Un mar de confusiones, terror de mi encuentro, ¿con quién? Gritos, lamentos, un algo se agita en mis adentros, no entiendo, no entiendo. Sinos que yacen en el fondo del pozo muy negrón, se estremecen, piden, dicen, la idea pensar, buscar y encontrar. Pero qué risa es esa, pero qué risa es esa, que quienes la encontraron murieron. Allá está en el fondo del pozo muy negrón, aún en la oscuridad la veo, es una palabra que dice, no entiendo. Soy una pobre patria que no ha ido a la escuela, son unas pobres letras, una pobre palabra que quiere decir, pobre, allá en el fondo, sí, en el fondo de esa palabra que quiere decir. ¡Vivertad! ¡Vivertad! ¡Vivertad!